Respecto del tema de Buenavista del Cobre, informarles que hemos estado llevando a cabo procedimientos administrativos para revisar el cumplimiento por parte de la empresa de sus obligaciones en materia ambiental, tanto en lo que queda del tema relativo al derrame, porque esto se trabajó a través de un convenio, se constituyó un fideicomiso que se extinguió desde el año 2018 y se consideró por las autoridades ambientales de ese entonces, en 2017, que se había cumplido la remediación a la que en su momento se comprometió la empresa. Nos quedan algunas cuestiones en cuanto a monitoreos ambientales que debe llevar a cabo la propia empresa, presentar información a la autoridad ambiental y bueno, pues esto da lugar a que se verifique por parte de la secretaría y a que en su caso la procuraduría lleve a cabo actividades de inspección. Estamos inspeccionando la nueva presa de Jales, también las instalaciones de la propia minera y por otro lado instalaciones de una minera que estuvo funcionando hasta el año de 1998. Hemos practicado notificaciones en esta semana y continuaremos con el procedimiento hasta su conclusión.